En la charla con Mónica Butcher, presidente comunal de Clason, pudimos saber acerca de las actividades del Comité Departamental en el marco de la pandemia. Las disposiciones nacionales, provinciales y bueno, hacerlas cumplir también a nivel local por el bien de todos. Justo ahí estamos trabajando con la nueva normativa, el nuevo decreto que autoriza las salidas de esparcimiento, así que bueno, estamos estableciendo horarios, circuitos, en donde la gente puede salir a caminar. Es una situación difícil, nadie se esperaba esto, yo hace 12 años que estoy en la gestión adelante de la comuna, pero bueno, es una situación para la que nadie estaba preparado, ni la población mínima. Entonces bueno, yo creo que entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y tratar de colaborar para salir de la mejor forma de esto, ¿no? Sí, además, independientemente de la realidad de la localidad, ustedes están trabajando a través del Comité Departamental. Sí, sí, eso nos ayudó un montón porque bueno, estamos todos los días haciendo conferencias a nivel departamental con el Senador Raceto, todos los intendentes y presidentes de comuna del departamento y bueno, todos los días salen inquietudes nuevas, todos los días hay un planteo distinto en cada localidad, se trabaja en forma conjunta, nos sirvió un montón para gestionar en forma conjunta refuerzos alimentarios, proyectos de obras menores, proyectos para los centros de aislamiento que cada una de las localidades del departamento de Uriendo quisimos mantener en cada una de nuestras localidades. Así que bueno, todos los días se trabaja en pos del beneficio de la comunidad del departamento de Uriendo, ¿no? Claro, hablando de las adaptaciones, ustedes tuvieron que coordinar en una geografía tan dificultosa como son los departamentos, porque está bien que ahora se hace todo muy a distancia, pero en general alrededor de los departamentos es que a veces quedan más cerca de la ciudad o en menos trasmano ir a la ciudad de otro departamento que en el mismo departamento con las cabezas del departamento y todo eso y hay que hacer toda una ingeniería para trabajar a nivel departamental de manera diferente, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa, por ejemplo, con el tema salud, las derivaciones, algunas las podemos hacer a San Genaro o a Totora, por una cuestión de cercanía nos queda mucho más cerca a San Genaro que el departamento de San Jerónimo. Claro. Y bueno, y todo el tema de la pandemia lo estamos trabajando a nivel departamental con Uriendo, entonces, bueno, estamos ahí como en el medio, tratando de coordinar todo, ¿no? Se hace complicado, bueno, el tema de salud la gente tiene que entender que el sistema de salud es complejo, las derivaciones en el ámbito público, en el ámbito privado, la gente tiene que entender que la gente se sigue enfermando, no solamente de COVID, entonces, bueno, los centros asistenciales también de salud deben estar preparados para seguir atendiendo a la gente que se sigue enfermando por una enfermedad común, digamos, ¿no? No todo COVID. Y bueno, lo que estamos viendo es que por ahí los centros de salud por lo general no están atendiendo tanto al público, obviamente por una recomendación del ministerio, ¿no? Pero bueno, la gente, te repito, se sigue enfermando de cualquier otra cosa, no solo de COVID, entonces, habría que prestar un poquito más de atención en eso. ¿Con qué cuentan ustedes ahí en Clashon en materia de atención? Nosotros tenemos un santo que funciona de lunes a viernes, de 8 a 12, y ahora logramos, como se logró en casi todos los distritos del departamento de Uriendo, una ampliación de carga horaria para que haya un médico más por la tarde. Tenemos una ambulancia también en la localidad con un ambulancierro, y bueno, ante una emergencia, no hay nadie en donde no tenemos la presencia de un médico permanente las 24 horas, las derivaciones que hacen a Totora o a Fangenaro según la complejidad. Y bueno, después Totora o a Fangenaro deriva a través del CIES a Rosario, en donde Vida hacía. Ahora, bueno, se están armando todos los centros COVID en Baigordia y en distintos hospitales de Rosario, entonces, es muy probable que vayamos a Caña de Bones, para la atención de los enfermos que no sean COVID, digamos. Caña de Bones, tengo entendido que quedó como un hospital limpio, si se quiere. Y bueno, tiene que atender la demanda del departamento y de otras localidades de departamentos vecinos. Nosotros ahora estamos trabajando, bueno, desde el comité se está trabajando en reparaciones, se está manejando con el fondo del Senado, que puso a disposición el senador Raceto, bueno, se están arreglando móviles, ambulancias, que han estado por años sin arreglo en los distintos sectores públicos, se están arreglando ambulancias, móviles, policiales, en algunos casos, se están comprando insumos. Ahora tenemos prevista una reunión, se han hecho reuniones con gente del Ministerio de Salud, con gente de seguridad, ahora tenemos prevista una reunión con gente de una compañía aseguradora, para que nos asesoren un poco con respecto de los seguros, y los seguros se van a hacer cargo de, más allá de que hay un decreto nacional que los obliga, se van a hacer cargo, ¿no?, de la atención de los empleados, en el caso de que contraeran COVID, y, bueno, asesorarnos un poco en ese sentido, estamos gestionando también el programa ProSony, a nivel departamental, que es un programa alimentario para el refuerzo de comedores, hemos hecho capacitaciones a través de la universidad, bueno, para la gente que va a estar a cargo de los centros de aislamiento, prestando sus servicios, ya están enfermeras, médicos, o personal de limpieza, la verdad que el comité nos permite estar mejor preparados ante una situación de desborde, digamos, todavía no estamos viendo. Mónica Butcher también destacó que la comuna de Clason no tiene problemas económicos, pero que a veces tienen la necesidad de ir a recibir asistencia médica a San Genaro, debido a la cercanía. Si bien la pandemia nos demanda un mayor gasto, digamos, nosotros, yo hace 12 años que estoy al frente de la comuna y tenemos una administración ordenada y contamos con recursos. Tenemos un distrito grande de casi 40.000 hectáreas, entonces las tasas, digamos, el ingreso por tasa TGI rural es importante. Tenemos empresas como Santa Silvina, Verónica y la Silvina, que tributan el DREI, entonces, bueno, contamos con muchos recursos. Y bien administrados hacen que, digamos, tengamos un reganito. Que no estemos preocupados, digamos, por la plata. Si bien gestionamos todos los que tenemos que gestionar, no sentimos, digamos, esa sensación fea que están pasando varias comunas que nos llegan a pagar los sueldos, por ejemplo. Hasta el punto que con esto que dijo corre el riesgo que le pidan plata prestada, Múnica. Sí, yo creo que sí, en cualquier momento. Hay varios residuos que están... La verdad que a mí nunca me pasó, digamos, sí, cuando Pena ingresó en la comuna, en el año 2007-2008, sí, la comuna estaba en pésimo estado y mucha deuda. Pero bueno, en un año o un año y medio logramos revertir la situación y desde ese momento en adelante nunca tuvimos problemas para pagar sueldos ni deudas. Entonces, bueno, en ese sentido, cuento con una tranquilidad. ¿Cuántos empleados comunales tienen? ¿Cuántos empleados comunales también están cobrando un buen sueldo? Porque, bueno, gracias a la cláusula gatillo se mantuvo medianamente actualizado el salario, así que no son, digamos, sueldos bajos, son sueldos altos. Pero ahora se atrasaron, ahora se atrasaron, Mónica. Sí, ahora sí. ¡Gracias!